Voy a empezar por el principio. Quiero que se ubiquen allí de la misma forma que se ubicaron aquella tarde los 100.000 espectadores. No proyecto sombra. Miguelito era famoso por su virilidad. Él tenía una cosa inhumana. Es tuya. Tienes frente a ti dos opciones. Tú decides. ¿Sabe por qué yo lo llamo señor Mucio? Porque me enteré de su extraordinaria habilidad. ¿Quiénes son estas personas que están sentadas ahí? No sé, nunca los había visto. ¿Están sentados en tu estudio y nunca los habías visto? Apurate, me decía. Yo me refiero a lo que usted hizo con la señorita cuando entró a la piecita. En el fútbol infantil argentino perdura una añeja tradición. El gordo al arco. Juan Carlos, Juancito, Juan Carlos Fumet. El conejo atómico. No hizo goles en ese partido. Ni en los 32 partidos siguientes. Mucho. Bonito. No, 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 no. Un éxito. Yo soy dramaturgo. ¿Pero qué pelotudeces es esta? Un es 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 un es. Gracias.